Presentamos ya a Jesús. Jesús, buenas tardes, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos, ya preparados. Genial. Pues nada, Jesús, te paso los mandos de la Masterclass y todo tuyo. Pues vamos para allá, entonces. Que disfrutéis mucho. Muy bien, vamos allá. Bien, bueno, pues nada, bienvenidos todos y todas, buenas tardes. Vamos a comenzar, como decía Jorge, vamos a ver en esta sesión de una horita más o menos los aspectos básicos del programa. Vamos a empezar viendo un esquema, en mi pantalla lo tenéis ahora, un esquema básico de lo que es, lo que llamamos el universo SketchUp. Como podéis ver, bueno, pues todo gira en torno a la aplicación principal, que es SketchUp, como más o menos todos sabréis. Un programa de modelado 3D muy rápido y muy sencillo, que no solo es rápido y sencillo en el uso, sino que es un programa muy rápido y muy sencillo de aprender. Eso quiere decir que cualquier persona que se ponga a trastear un poco con el programa en poquitas horas, en muy poquitas horas, va a tener la posibilidad de empezar a crear modelos 3D, lógicamente al principio básicos y con el paso del tiempo, pues, se va consiguiendo un poco más de destreza y se consigue hacer cosas más complejas. Entonces, en torno a esa idea principal, que es la de SketchUp como programa de modelado, tenemos toda una serie de elementos, como veis, que en la parte izquierda están compuestos por Layout y Style Builder. Son dos aplicaciones que se instalan a la vez que se instala SketchUp. Layout es un programa de maquetación de planos en base a los modelos de SketchUp. Está directamente vinculado con lo que es SketchUp, de tal forma que cualquier modelo que tengamos en SketchUp puede ser maquetado en dos dimensiones o también tener vistas en tres dimensiones de cualquiera de esos modelos. Hay una pregunta muy habitual siempre en todos los cursos de formación, es los modelos de SketchUp, ¿cómo los imprimimos? Bueno, pues, siempre recomendamos hacerlo con Layout, porque además le da un toque muy profesional. Layout es una herramienta que necesita un poquito más de tiempo de explicación y, bueno, seguramente lo tendréis también en la sesión un poco de SketchUp avanzado. El tema de Style Builder es una herramienta, yo creo que es el gran desconocido del mundo de SketchUp, porque es una aplicación que nos permite mejorar un poco el tema de la visualización de los modelos. Dentro de SketchUp hay toda una parte de visualización a través de los estilos, que nos permite, pues, presentar nuestros modelos de forma un poquito más artística, por así decirlo, y con Style Builder podemos mejorar esas presentaciones un poco, especialmente desde el punto de vista de la línea, ¿no? La línea que podemos incluir, incluso nuestra propia línea a la hora de dibujar para representar los modelos. Después, en la parte de la derecha tenemos 3D Warehouse y Extension Warehouse, que son las dos partes de todo este ecosistema, de este universo de SketchUp, que yo creo más han evolucionado en los últimos años. La galería 3D es un almacén de modelos en 3D, en el que todo el mundo puede compartir sus modelos realizados con SketchUp, y cualquier persona que quiera puede descargar esos modelos de SketchUp para trabajar con ellos en SketchUp o incluso en otras aplicaciones 3D, ¿no? Hay millones y millones de modelos en 3D. Veremos también algunos ejemplos. Y después tenemos la que quizá es la parte que más ha evolucionado. Si la galería 3D, como veremos un poquito más adelante, evolucionó, especialmente en los últimos tiempos, la Extension Warehouse incluye la parte de extensiones, de plugins, de esas herramientas que nos ayudan a realizar operaciones que o bien no podemos realizar en SketchUp de forma natural, como puede ser Vray, de la que también tendréis una sesión esta tarde, o que nos permiten realizar operaciones de forma mucho más rápida de lo que podríamos hacerlo a lo mejor en SketchUp, automatizando muchas veces procesos que en SketchUp podrían ser mucho más laboriosos. También veremos algunos ejemplos sin ningún problema. Entonces, bueno, pues por empezar un poquito por lo más básico y, como digo, sin profundizar demasiado en los aspectos, porque se trata de ver un poco todo lo que es SketchUp en general, digamos que lo que es la esencia de SketchUp empieza siempre por una serie de líneas, ¿vale? que forman perímetros cerrados y una vez que tenemos un perímetro cerrado, lo que tenemos es la creación de una cara automáticamente. Luego, con la repetición de ese proceso, podemos seguir realizando las demás caras del objeto que nosotros vayamos representando, o que queramos representar, y al final, pues conseguimos lo que es el objeto deseado, ¿no? Entonces, perímetros cerrados en base a aristas que forman caras y caras en distintas posiciones que vamos a tener para formar objetos. Por supuesto, no tan sencillos como este, mucho más complejos podemos hacerlos, pero la esencia básicamente es esa. Con las herramientas que tenemos a nuestra disposición de forma básica en SketchUp, prácticamente yo diría que podemos hacer, no el 100%, porque hay, lógicamente, modelos muy complejos, pero sí que podemos hacer modelos de una complejidad muy grande, y son las herramientas que vamos a utilizar en el, yo creo, el 95% del tiempo. Las herramientas de dibujo que tenéis aquí a la izquierda, y las herramientas de modificación son principalmente las que vamos a utilizar. Estas herramientas son las que vienen con SketchUp de forma básica, y para hacer esta operación que hemos hecho antes, pues, por ejemplo, con la herramienta rectángulo, y con la herramienta empujar-tirar, pues vamos a conseguir un poco el mismo objetivo, ¿vale? Con esta idea esencial de SketchUp, que como digo, es la que vamos a utilizar siempre, y esto lo digo siempre en los cursos de formación, es la esencia, lo que vamos a utilizar siempre en nuestro trabajo de SketchUp. Podemos hacer un ejemplito rápido así, por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, aquí una figura de 25, un pilar, vamos a poner 25 por 25, vamos a darle una altura de 3 metros, y con esto vamos a generar otro de los elementos de las entidades en torno al cual vamos a girar en todo nuestro trabajo de SketchUp, ¿vale? Siempre la creación de componentes va a ser el elemento principal. Botón derecho, crear un componente, le podemos llamar como queramos, tenemos una serie de opciones, algunas de ellas las iremos viendo en esta presentación. Tenemos nuestro pilar, con más herramientas del propio SketchUp, copiamos ese elemento, lo copiamos más veces de forma múltiple para tener una serie de pilares, todos los elementos son iguales porque es un componente, todos los componentes copiados son exactamente iguales, y ahí tenemos otra serie de componentes a ese lado que los multiplicamos también de forma rápida en matriz para tener una geometría ya de una estructura, por ejemplo, de un edificio, ¿vale? La geometría que está dentro de cada uno de los componentes es una geometría que está aislada dentro de cada uno de los elementos, de tal forma que yo, por ejemplo, si quiero dibujar una superficie inferior para generar una base para esos elementos, por ejemplo, de 2 centímetros, puedo seleccionarla de forma rápida con un triple clic para no tener ningún tipo de problema. Puedo crear, por ejemplo, ahí otro componente, y una vez que tengo esos elementos, pues puedo realizar, por ejemplo, ahora un forjado en la parte superior. Vamos a hacer de nuevo un rectángulo hasta ese punto de ahí, ahora vamos a levantar hacia arriba, vamos a darle 30 centímetros, un espesor ahí estándar más o menos, seleccionamos toda la pieza, crear componente, le damos a forjado y le damos a crear. Perfecto, tenemos ahí nuestro elemento, nuestra primera planta perfectamente definida. Vamos a seleccionar todos los elementos, los vamos a copiar exactamente igual que copiamos los pilares, y básicamente repitiendo la operación, tenemos lo que sería, por ejemplo, una estructura muy sencilla de nuestro edificio. Vale, todos los elementos que son componentes son exactamente iguales. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, hago doble clic y entro en el modo de edición de un componente, voy a tener la edición de todos a la vez. Eso pasa lo mismo, por ejemplo, en todos los forjados que son exactamente iguales. Este forjado que está aquí yo quiero que sea distinto porque es el de la cubierta. Voy a hacer un botón derecho y voy a convertir en único. De los componentes como parte fundamental de nuestro trabajo en SketchUp. Si yo ahora, por ejemplo, edito uno de estos componentes para meterme, por ejemplo, en este elemento y hacer ahí un hueco para el paso de las escaleras, por ejemplo, hasta aquí, pues en todos los que son iguales, como veis, tengo mis componentes, mi hueco perfectamente creado. En la parte inferior, por ejemplo, podemos crear ahora un cerramiento con otra de las herramientas básicas de SketchUp, la equidistancia de todo ese perímetro. Esta cara lo que voy a hacer es, la voy a copiar, me voy a salir de la edición del componente y la voy a pegar en su sitio, ¿vale? Lo pego ahí en su sitio, levanto el cerramiento. Esa geometría es independiente de toda la geometría del resto de elementos. Voy a crear un componente, voy a llamarle muro, por ejemplo, y este elemento lo que voy a hacer es editarlo para dejar aquí, por ejemplo, una entrada para eliminar esa geometría, ¿vale? Bueno, como veis, es un ejemplo muy sencillo, pero es un ejemplo esencial, en la que se ve la creación de una pieza muy básica, la creación de un componente, la copia de elementos y cómo editando esos elementos en cierto modo podemos conseguir nuestro objetivo de forma muy rápida. Aquí tenemos la misma estructura, exactamente igual y como veis es un proceso de muy poquito tiempo. Esto nos lleva a lo que es definir, dando un pasito más en el análisis, en el trabajo de SketchUp, nos lleva a definir algunos aspectos de flujos de trabajo muy habituales dentro de lo que es SketchUp, ¿vale? Sigue siendo muy habitual a día de hoy la creación de modelos en 3D en base a archivos de WG, archivos 2D. Es muy habitual que nos llamen, que nos digan, oye, tengo un archivo en 2D de una vivienda o de lo que sea, me puedes hacer el modelo en 3D. Nos pasan el archivo de WG, por ejemplo, ese que tenemos ahí, un archivo de unas viviendas que pueden ser más o menos complejas y con ese archivo de WG, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con él para posicionar los elementos en las situaciones correctas, ¿no? para que la información que hay contenida en todos esos elementos, pues nos sirva para nosotros generar el modelo mucho más rápido, ¿vale? El proceso de importación es tremendamente sencillo, no voy a profundizar en él, pero bueno, básicamente podemos seleccionar, importar muchos tipos de archivos, entre ellos WG, seleccionamos el archivo y no tiene mayor complicación. La posición de los elementos es otro proceso relativamente rápido y una vez que tenemos, digamos, la planta situada, que tenemos un alzado situado y una sección, pues básicamente el proceso es exactamente el mismo. Podríamos repetir el proceso de creación, en este caso, por ejemplo, de un pilar, pero ahora ya no tenemos que tomar ningún tipo de medida, porque ya el propio documento de WG es el que nos permite tomar las medidas automáticamente, sin equivocarnos, sin cometer ningún tipo de error y llevar la altura, por ejemplo, hasta la altura que nos marque, en este caso, el alzado o la sección, sin ningún tipo de problema. Podríamos crear este elemento de nuevo, crear componente, podríamos llamarle como quisiéramos y ese componente solo tendríamos que copiarlo, ir copiándolo sin ningún problema. Vamos a copiarlo, por ejemplo, una vez más, ahí, y vamos a hacer otra copia, por ejemplo, ahí, para ir levantando todo el modelo. Como veis, en este caso, estamos utilizando el modelo de WG, el archivo de WG, como base, como plantilla de nuestro proyecto, pero realmente también podemos utilizarlo como parte del proyecto. Dentro, profundizando un poquito más, si tuviéramos tiempo, tendríamos que ver formas de trabajar correctas, etc., con este tipo de archivos, pero bueno, básicamente, se puede hacer exactamente igual. Como veis, ahí podemos, directamente, creando una línea, tenemos un perímetro cerrado, y con ese perímetro cerrado, igual que nos pasaba antes con el cuadrado para hacer aquel pequeño cubo, pues tenemos ahora la posibilidad de levantar el elemento, y con las mismas herramientas que estamos viendo y que son las que vamos a utilizar siempre, pues tenemos los distintos elementos. Poco a poco vamos consiguiendo levantar los modelos. Siempre el proceso más complicado en levantar un modelo en 3D, en este caso, de WG es conocer un poco el proyecto que tenemos que levantar para saber hasta dónde tenemos que llegar, definir los distintos elementos, y básicamente obtenemos el resultado final, siempre con formas sencillas que pueden complicarse un poquito más, como por ejemplo esta de aquí, que tiene alguna curvita y alguna cosa, pero son siempre objetos bastante sencillos. A partir de ahí, por ejemplo, podemos hacer una sección para crear un punto de corte y poder ver el interior, en este caso, de la vivienda, pues para ver la escalera, etcétera, de tal forma que todo esté definido siempre en base a las herramientas que hemos ido viendo. Por ejemplo, se ve aquí una puerta en la que se ve, pues, una serie de elementos, que tienen una definición exactamente igual, es decir, tenemos unas herramientas de arco, podemos hacer esos pequeños arcos, un rectángulo, etcétera, ¿vale? Es simplemente conocer las herramientas y poco a poco ir utilizándolas para conseguir el objetivo final. Como aplicación un poco práctica de este ejemplo, pues tenemos lo que es, en este caso, pues un archivo de WG, ¿vale? Ahí veis, este es un archivo, pues un poquito más complejo, porque son una serie de edificios que están situados ya en una parcela un poquito más grande, ahí como veis tenemos un pequeño parque. Lógicamente, en este caso, hay más capas de plantas de edificios que son distintas, entonces es necesario ir colocando las distintas plantillas de WG para ir levantando el modelo, pero bueno, básicamente es el mismo proceso que hemos visto, las mismas herramientas sin ningún tipo de duda y creando los distintos elementos. Ahí tenemos la parte inferior, por ejemplo, con ese cerramiento perimetral de lo que es la parcela de los edificios, un edificio allí al fondo, ¿vale? Con todas sus características, sus ventanas, sus huecos, etcétera. Una barandilla que puede ser un elemento un poquito más complicado y a lo mejor tedioso a la hora de crear, luego veremos cómo con lo que es alguna de los plugins que vamos a ver, se pueden realizar de forma mucho más sencilla. Y por último, pues también lo que es el levantamiento de esos dos edificios, ¿vale? Básicamente es el mismo proceso. Lo interesante de esto es ver que esta geometría, por ejemplo, que tenemos aquí, esto es una cara exactamente igual que las caras que nosotros creamos antes con el pilar, etcétera, y que si tenemos que realizar cualquier operación sobre ellas, podemos hacerlo para crear un hueco nuevo, etcétera, sin ningún tipo de problema. Ahí podríamos, por ejemplo, crear un hueco nuevo y básicamente con las mismas herramientas. Siempre es el mismo proceso repetitivo. Por supuesto, evidentemente, como digo, hay cuestiones más complejas, pero bueno, estamos en una presentación de SketchUp básico y no se trata tampoco de profundizar demasiado, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplito, también un poco más complejo desde el punto de vista técnico, que es este de aquí. Pero el proceso de creación es exactamente igual. Es decir, hay unos archivos de WG, hay que levantar el modelo y básicamente se trata de ir generando todo, poco a poco, todo lo que tengamos que representar en 3D. En este caso, por ejemplo, pues es un instituto que tiene todo un sistema de ventilación, tenemos una parte de cubierta y ahí, como veis, pues tenemos todo el sistema de climatización de cada una de las aulas, ¿vale? En este caso estamos en la planta superior, vamos a eliminar la planta alta, vamos a eliminar el forjado de la planta alta también. Como veis, van apareciendo los distintos elementos. Veis que ya es un archivo que pesa bastante porque tiene bastante geometría y vamos a quitar ahora también la planta primera para que veáis un poco todo. Y ahí tenemos un poco todo el conjunto. Aunque parezca un proceso más complejo, repito un poco lo mismo que decía antes, la complejidad está no en el uso de SketchUp. SketchUp sigue siendo ese programa rápido y sencillo. La complejidad está en conocer el funcionamiento de todos estos dispositivos. Lo bueno que tiene SketchUp es que se adapta a cualquier, digamos, profesión, por así decirlo, a cualquier disciplina y nos permite crear los modelos en 3D todo lo complejo que queramos, incluso modelos extremadamente grandes, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver otro ejemplito ya para finalizar. Este es muy parecido al segundo que vimos. Como veis, tenemos ahí, pues, otros edificios generados exactamente igual con el mismo criterio. VWG, herramientas básicas de SketchUp y levantar los distintos elementos para ir definiendo todo lo que queremos representar. Por supuesto, como veis, aquí aparecen una serie de colores, una serie de elementos. Están preparados los modelos para trabajar con algunas de las herramientas que veréis en estas sesiones que tenemos esta tarde para crear entornos, pues, un poquito más, un poquito más, digamos, vivos, ¿no? Incluir árboles, incluir a lo mejor algún coche, algún personaje. Con algunas de las presentaciones veréis esta tarde cómo se puede conseguir todo ese proceso. Otra idea muy importante, otro, no diría flujo de trabajo, bueno, quizás sí. Otra idea importante de lo que es el trabajo con SketchUp es, por supuesto, no modelar todo, no modelar todo lo que tenemos que hacer nosotros a mano. Evidentemente, si podemos ahorrarnos algo de trabajo dentro de lo que es SketchUp, oye, pues, mucho mejor. Hablábamos antes, con anterioridad, veíais el tema de la galería 3D. Bueno, pues, la galería 3D es una herramienta que nos permite descargar modelos en 3D y utilizarlos sin ningún problema. Por ejemplo, esta ducha que tenemos aquí, esta ducha exterior que tenemos aquí, pues, podríamos hacerla perfectamente a mano, pero realmente lo que podemos hacer antes de ponernos a diseñar todo este elemento, pues, es ir a la galería 3D. Podemos acceder a ella desde este icono, o 3D Warehouse, o desde el menú Ventana 3D Warehouse, ahí lo tenéis, galería 3D. Se nos abre una ventana interna de SketchUp que no deja de ser una ventana de un explorador web. También se puede acceder a través de la exploración de un navegador web normal y corriente. Y tenemos ahí, pues, toda una serie de elementos que podemos buscar. Podemos buscar, por ejemplo, una ducha exterior. Vamos a buscar una ducha primero, a ver qué nos ofrece la galería 3D. Ahí tenemos distintos elementos, ¿vale? Parecen todo un poco duchas interiores, ¿no? Más bien de aseos o de baños. Bueno, vamos a ponerle aquí ducha exterior. Y entonces aparece ese modelo. Por ejemplo, podemos hacer un clic. Lo bueno que tiene la galería 3D que es que directamente desde SketchUp no tenemos que descargar el modelo, volver a abrir el modelo en SketchUp, meterlo dentro de nuestro archivo de SketchUp, sino que directamente desde la ventana de galería 3D le damos a descargar. Vale, aquí me está diciendo que me identifique. Vamos a ver si me identifico por aquí. Vamos a poner un segundito aquí que lo hacemos muy rápido. Estaba identificado, pero bueno, estas cosas pasan. Vamos a darle ahí y vamos a darle a identificarnos. Y si no hay ningún problema, ahora debería permitirnos descargar ese elemento. Vamos a darle a descargar. Nos pregunta si queremos cargarlo en el modelo y le decimos que sí. Vamos a darle que sí, lo ponemos por ahí. Vemos que es nuestra ducha, pero hay cosas que no nos interesan a lo mejor. Bueno, pues este elemento que hemos descargado, lo tenéis ahí arriba, es un componente exactamente igual que el componente que hicimos. Un poco más complejo porque tiene algunas formas un poco más complejas, pero es igual que el componente, el pilar que hicimos nosotros al principio. Podemos hacer doble clic, podemos editar ese componente, podemos eliminar toda la parte que queramos del componente que no nos sirve. Por ejemplo, todo eso y podemos utilizar ese componente que no nos gusta tampoco este pie que tiene. Bueno, pues lo eliminamos y lo queremos. Otra parte muy importante. Si queremos modificar esa geometría, podemos hacerlo también de tal forma que no son componentes cerrados, son componentes que podemos modificar. Vale, yo tengo este elemento. Esto me genera ahí una extrusión y lo puedo cambiar. Que no me interesa el material, bueno, pues lo aplico el material. SketchUp tiene otra posibilidad que es aplicar también materiales de forma básica. Podemos aplicarle un metal y se lo podemos aplicar ahí sin ningún problema. Podemos seleccionar toda la geometría y aplicárselo ahí. Y tenemos nuestro elemento perfectamente definido y perfectamente adaptado sin tener que dibujar ni una sola línea. Vale, la galería 3D tiene para eso muchísima ventaja y nos ayuda mucho a ganar velocidad muchas veces. Vale, muchas veces en SketchUp, como es un programa también sencillo, nos ponemos a dibujar y nos centramos ahí en el modelo que estamos haciendo y muchas veces los tenemos creados dentro de la propia galería 3D. Vale, de hecho, por ejemplo, si buscamos ducha y nos vamos a modelos, pues veis por aquí que hay un modelo que nos suena un poquito. Vale, entonces ahí lo veis, es exactamente el mismo modelo. Así que está utilizado sin ningún tipo de problema. Os decía antes, al principio, en la presentación, que SketchUp era, bueno, la galería 3D era una de las partes que más había evolucionado. Y realmente la galería 3D ha evolucionado bastante y especialmente en esta última opción de SketchUp 2021. Dentro de la galería 3D podéis hacer vuestro propio contenido, podéis tener vuestro contenido perfectamente personalizado. Por ejemplo, en este caso yo tengo una carpeta de favoritos en la que tengo una serie de modelos que me interesaron en su momento para conseguir introducirlos en algún trabajo para no perderlos. Si pongo, por ejemplo, la ducha famosa de antes y me voy a esa ducha, vamos a ver, una ducha cualquiera, da igual, esta, por ejemplo, de aquí, y esta me gusta, pues la puedo guardar haciendo un clic en añadir a favoritos. Si me voy ahora a la sección de favoritos, de mi cuenta, pues, básicamente la ducha aparece ya por ahí, como todos los demás elementos. Vale, así que podéis crear carpetas propias, podéis subir vuestro propio contenido, podéis crear colecciones de elementos. Vale, siempre para tenerlo todo un poco más controlado, pero algunas de las últimas actualizaciones nos han permitido obtener información y obtener más datos directamente desde los modelos que están colgados en la galería 3D. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, si yo, si busco un muro de piedra, vamos a poner, por ejemplo, muro de piedra, ¿vale? Y nos vamos a modelos. Por aquí tenemos algún modelo de muro de piedra, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí tiene una textura aplicada. En muchas ocasiones a nosotros no nos interesa lo que es el muro en sí, sino que lo que nos interesa es buscar una textura que se adapte a un muro, una imagen que nosotros podamos poner en nuestro modelo y que se sirva para aplicar en nuestro modelo. Como veis, en este caso tenemos un botón que pone ahí abajo ver más detalles y dentro de este modelo podemos hacer un clic en materiales y como veis podemos descargar directamente la textura. Esto es una cosa, bueno, relativamente nueva, ya lleva algún tiempo, pero es en los últimos tiempos bastante interesante porque muchas veces la búsqueda de textura se hace un poco tediosa y en este caso no solo tenemos la posibilidad de descargarla, sino que tenemos la posibilidad de verla aplicada en un objeto en 3D realizado con SketchUp, ¿vale? La otra característica, y esta sí que es de la última versión de SketchUp, que es SketchUp 2021, es la posibilidad de introducir lo que se llama Live Components, ¿vale? Bueno, a ver si carga por aquí. Aquí, como veis, en la parte superior aparecen una serie de componentes nuevos que son componentes que podemos editar en vivo directamente dentro de la propia ventana de SketchUp. Como veis, tenemos la posibilidad de configurar o descargar exactamente igual que antes, pero si queremos configurarlo, tenemos la posibilidad de hacerlo directamente aquí, antes de descargar el modelo. Es un proceso muy sencillo, muy rápido, que tiene, la mayoría de ellos, de los modelos de este tipo, tienen una cantidad enorme de opciones con las que podemos personalizar los objetos y, básicamente, podemos cambiar, bueno, la mayoría de los elementos. A ver si carga un poco, si no, lo podemos ver a lo mejor descargándolo directamente. Vale, quería que lo vierais aquí en vivo porque realmente está muy bien. Como veis, esto es la ventana del navegador. Como veis, yo no tengo nada todavía en mi modelo, pero yo aquí puedo modificar el tamaño, puedo modificar la altura, puedo orbitar, puedo desplazar exactamente igual que en SketchUp, puedo poner el número de elementos que quiera, puedo abrir o cerrar más las puertas, puedo poner las ventanas en este caso, puedo poner más o menos elementos sin ningún tipo de problema. Una vez que lo tenga configurado, le doy a descargar, me lo descarga en ese elemento y esto es exactamente igual que el pilar que hacíamos al principio. Exactamente igual, no, porque tiene unas características especiales, es verdad. Ese elemento es un componente, pero como veis, ya adelante pone Live Component. Si os fijáis ahora en la ventana de información de la entidad, tenéis un botón que pone Configurar. Al darle a Configurar, se nos abre esa opción, que son las mismas opciones que cargábamos en el navegador, como veíais, y podemos modificarlo sin ningún tipo de problema para adaptarlo un poco más a nuestro modelo en cuanto a dimensiones, etc. Veis que son exactamente las mismas opciones. Hay un montón de Live Components. Supongo que en el futuro será abriendo la posibilidad de que todas las personas puedan crearlos de forma individual y compartirlos. Pero bueno, en principio ya veis que es todo tremendamente sencillo y sobre todo muy rápido. Ahorramos con este tipo de cosas muchísimo tiempo. Bien, otras opciones importantes dentro de lo que es SketchUp es, después de ese flujo de trabajo, es de WG y la galería 3D, es otro de los aspectos más importantes de SketchUp es la posibilidad de compartir modelos con otras aplicaciones. SketchUp, al ser un programa de modelado 3D tan rápido y tan sencillo, se convierte en un complemento ideal para todas las aplicaciones 3D del mercado, para hacer modelos tremendamente rápido. Aquel pilarito que hacíamos al principio de todo se puede convertir en un objeto que tenga toda una serie de parámetros que podemos definir dentro de SketchUp e intercambiarlo con otras aplicaciones. Lo podemos hacer, por ejemplo, a través de la metodología de trabajo BIM, que seguramente muchos de vosotros conoceréis. El BIM, el Building Information Modeling, nos permite definir parámetros, bueno, modelos en 3D paramétricos, que podemos intercambiar a través de una serie de archivos IFC y que son entendidos por todas las aplicaciones del mercado, todas las aplicaciones, en este caso, vinculadas con el mundo 3D y el BIM. SketchUp es un programa BIM. Si nosotros creamos, por ejemplo, vamos a hacer de nuevo aquel pilar pequeñito, vamos a ir por aquí y vamos a crear ese pilar pequeño. Veis que podemos darle el nombre que decíamos antes, Pilar, pero además de otra serie de opciones, que también veremos un poquito más adelante, tenemos la opción de tipo. Esta opción de tipo es en la que a nosotros el programa nos permite definir los tipos IFC, los parámetros que queremos asignar. En este caso, por ejemplo, podemos asignarle un IFC Column para que todas las aplicaciones BIM, pues, sepan que eso es, pues, el pilar, el famoso pilar de la presentación, ¿vale? Podemos añadir, además, muchísimos más elementos sin ningún tipo de problema. Como veis, hay una lista ahí un poquito grande, sin ningún tipo de limitación, ¿vale? Entonces, pues, bueno, le damos a IFC Column, le damos a crear y tenemos nuestro pilar creado. Veis que dentro de la información del componente aparece la definición de pilar y aparece el tipo IFC. Este elemento, al hacer botón derecho, componente dinámico, opciones de componente, tiene una serie de atributos que podemos incluir, que todos son reconocidos por las demás aplicaciones BIM del mercado, sin ningún tipo de problema. Para exportar esta información, lo único que tenemos que hacer es exportar el modelo 3D y hacerlo a través de un archivo de intercambio, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos a irnos ahí, tenemos archivo IFC, tenemos una serie de opciones y le daríamos a exportar y ya está. En este caso, tenemos una casa, como veis, modelada toda en formato en SketchUp y con tipología IFC, IFC Wall, IFC Window, IFC Plate, IFC Slab, ¿vale? Es decir, hay un montón de tipos IFC. Y esta información exportada a un archivo IFC, pues, es exactamente esto que tenéis aquí. Esto es un programa de, un visor de IFC normal y corriente y ahí tenéis los elementos, ¿no? Si es entendido por este visor BIM, como veis, ahí tenemos los distintos elementos, IFC Wall, tenemos IFC Window, ahí lo tenéis ahí abajo, y tenemos los elementos definidos por capas sin ningún problema, ¿vale? Así que, bueno, básicamente, como veis, este es el modelo generado de SketchUp y exportado a las demás aplicaciones, pero no nos quedamos ahí. No solo es SketchUp un programa de modelado 3D que nos permite hacer un modelo y exportarlo a otras aplicaciones, sino que a través, por ejemplo, de este mismo formato, SketchUp puede importar también archivos IFC, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros importamos un archivo IFC o abrimos un archivo IFC como este, este muchos de vosotros seguramente lo conoceréis, ¿vale? Pues aquí esto es un archivo IFC, es el mismo programa, visor IFC. Aquí tenemos los elementos definidos sin ningún tipo de problema, IFC ROOP, IFC Wall, IFC Window, todos los elementos definidos perfectamente por una aplicación que no tiene nada que ver con SketchUp, pero que es entendido perfectamente por SketchUp. Este es el mismo modelo que acabáis de ver en el visor importado en SketchUp a través de la opción de archivo importar IFC. No tiene mayor complicación. Y aquí directamente, como veis, pues SketchUp también reconoce todos los elementos sin ningún tipo de problema IFC, ¿no? IFC ROOP, IFC ROOP, IFC Wall, en este caso tenemos IFC Wall también, todo componentes, todo perfectamente definido. ¿Para qué? Pues para hacer cualquier modificación, para utilizarlo en SketchUp, para cualquier trabajo que tengamos que realizar. Así que estamos totalmente conectados también dentro de lo que es el mundo BIM, ¿vale? Está, como sabéis, muy en boga hoy en día. Vale. Otra opción realmente interesante también es la opción de incluir información dentro de los modelos de SketchUp, información, digamos, añadida. Hasta ahora hemos visto que hemos creado modelos en 3D, que le hemos dado tipología BIM a través del IFC, pero realmente en un modelo de SketchUp podemos importar cualquier tipo de, podemos incorporar cualquier tipo de información. Vale. Voy a hacer una cosa que es activar una extensión que tengo por aquí. Vamos a darle al diva por SketchUp, que es un plugin creado por Iskar Software de Arquitectura. En este ejemplo que tenéis aquí, bueno, pues es un trabajo de seguridad y salud, un proyecto de seguridad y salud completo, en la que tenemos todas las fases en la parte superior a través de distintas escenas que creamos en SketchUp. Y, como veis, pues, bueno, vamos pasando por las distintas fases, ¿no? Pero lo que quería que vierais es esa otra posibilidad de incorporar en SketchUp no solo el modelo en 3D, no solo la tipología BIM con IFC, sino que además, por ejemplo, si nos vamos encima de esta valla y hacemos botón derecho, podemos incluir, por ejemplo, podemos incluir la información de la normativa de la valla sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y todo eso vinculado al modelo. ¿Para qué? Para que cualquier persona que tenga que utilizar este trabajo, sobre todo si lo hacemos desde un punto de vista a lo mejor un poco más técnico, tenga la posibilidad de acceder a esa información que vosotros queréis compartir con él. Ya no es el mírate el código técnico o mírate la normativa, sino que la puedes incluir directamente dentro del propio archivo de SketchUp. Por ejemplo, en ese forjado, botón derecho, construcción de un forjado, ahí tenemos una imagen, esto en una ventana interior de SketchUp o si queremos incluso, por ejemplo, incluir la normativa. Simplemente, en este caso es un archivo PDF, pero podemos incluir vídeo, audio, podemos incluir páginas web, imágenes, podemos incluir cualquier cosa. Es un proceso bastante interesante y que le da un valor añadido a todos los modelos, sobre todo en aspectos un poco más complejos, a lo mejor, de explicar, pues para tener siempre un apoyo mayor dentro de lo que es el modelado. Ya por último, dentro de este archivo, para cerrar este archivo, veis que tenemos ahí un andamio. Bueno, ese andamio, en principio, es un andamio, como veis, que es un componente. Todo vuelve a girar en torno al componente, como decía antes, pero tiene unas características especiales. En este caso es un componente dinámico, algo parecido a ese Live Components que veíamos en la galería 3D, pero en este caso desde dentro de SketchUp, es, bueno, hacer componentes dinámicos sencillos es relativamente fácil, pero también podemos complicarlo muchísimo. En este caso, por ejemplo, vamos a estirar ese andamio y al soltar el andamio, como veis, lo que hace es repetir el número de módulos para adaptar la dimensión a los elementos que queramos. Como veis, podemos estirarlo, pero realmente lo que hacemos es construir un andamiaje de forma rápida y sencilla con un solo clic. Como digo, esto requiere un poquito más de dedicación a la hora de crear estos elementos, pero realmente se hace todo dentro de SketchUp. Así que todo, digamos, que queda dentro del programa. Veis que ahí está repetido todos los elementos de lo que es cada uno de los andamios. Fijaos aquí, por ejemplo, toda la información que tenemos aquí, todas las barras, los encuentros, etc. Imaginaos, por ejemplo, que aquí podríamos haber incluido, pues, lo que sería, a lo mejor, toda la tornillería. Arandelas, tornillos, encuentros, cualquier cosa, abrazaderas. Sería muy interesante poder, por ejemplo, generar un listado con todos esos elementos. Bueno, pues dentro de SketchUp podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Vale, podemos irnos a este elemento que tenemos aquí. En este caso es una estantería. Como veis, aquí hay una serie de cajas que tienen unas características, como siempre, componentes, que tienen unos parámetros añadidos, por ejemplo, un precio, un tipo. Hay distintos tipos de cajas. Este elemento, igual que el famoso pilar, ya no lo vuelvo a decir más, vale, pues es repetible exactamente igual. Vamos multiplicando los objetos y si queremos hacer una contabilidad, un listado de todos esos elementos, pues, básicamente, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, vamos a seleccionar uno, por seleccionar, archivo, generar informe. Dentro de la generación de informe vamos a crear una plantilla nueva y esa plantilla, vamos a crearla por ahí, crear una plantilla nueva. No le vamos a decir que utilice todo el modelo para que contabilice solo lo que tenemos seleccionado y vamos a añadir los parámetros que queremos incluir dentro de nuestro informe. Por ejemplo, podemos ponerle entity name, podríamos ponerle la longitud, podríamos ponerle el material, vamos a ponerle el precio, la cantidad y, por ejemplo, el tamaño también. Si le damos a ejecutar informe, pues, ahí tenemos un listado. Este listado ya podría ser interesante, pero realmente vemos que aparece caja 01, caja 01, caja 01, caja 02, caja 01, un poco liado. Entonces, vamos a volver y vamos a organizarlo. Fijaos que en la parte superior pone agrupar por, entonces vamos a agruparlo por nombre. Vale, entonces, ahora lo que hacemos al ejecutar el informe es ver que ya todas las cajas están agrupadas. Tenemos un precio de 100 por unidad, que hay 8, que tenemos aquí cantidad de 8 y el tamaño. Voy a mover la cantidad para adelante para que esté un poquito más ordenado y voy a decirle que el precio también me lo ponga en completo, ¿no? No me lo ponga por unidad, sino de los 8 elementos. Vuelvo para atrás, le digo que quantity lo voy a poner delante de precio, ahí, y en el precio lo voy a configurar y le voy a decir que en vez de un conjunto de cadenas concatenadas, pues, que me haga una suma total. Le doy a aceptar, le doy a ejecutar informe, ¿vale? Y ahí, como veis, tengo ahí, de la caja 01, hay 8 unidades y valen 800, ¿vale? El tamaño de cada una es de 1 por 1, ¿vale? Bueno, 1 por 1 por 1, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Podéis incluir cualquier parámetro de los que haya definidos dentro del componente, ¿vale? Si antes definíamos el pilar famoso, pues, podemos cualquier elemento que esté representado dentro del modelo, se puede crear sin ningún tipo de, se puede, digamos, hacer un informe sin ningún tipo de problema. Y ese informe, como decía, lo podéis descargar a formato CSV para guardarlo y incorporarlo a un pedido, a una hoja Excel, a lo que queráis sin ningún problema también. Bueno, ya por último, vamos a entrar en esa otra parte que comentábamos, que era la parte de los plugins, las extensiones, ¿vale? Le voy a dedicar poquito tiempo porque, evidentemente, aquí tenemos miles y miles y miles y miles de opciones para explicar. Tantos como plugins existen. Pero, bueno, básicamente los plugins son, como decía antes, elementos que, pequeños programas que se insertan dentro de SketchUp, que nos permiten realizar operaciones de forma muy rápida o incluso operaciones que no podemos generar de otra forma. Podéis acceder a una especie de galería 3D a través del menú ventana también, Extension Warehouse. Ahí tenéis la posibilidad de buscar los distintos plugins sin ningún tipo de problema y descargarlos. Solo hay que saber un poco cuál es el objetivo que queremos conseguir y buscarlo directamente. Hay plugins gratuitos, la mayoría son gratuitos. Hay miles. Hay otros plugins que son de pago. Hay otros plugins que tenéis una prueba de tiempo, como muchas aplicaciones. Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí, pues, de una cosa que podría llevarnos algo de tiempo, realmente bastante, si tuviéramos que hacerlo a mano, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer esa rampa de garaje, ¿vale? Nosotros tenemos aquí la rampa, como veis, tenemos una altura definida directamente. Esa es la altura que nosotros queremos que nuestra rampa tenga y tenemos, pues, la rampa en sí, una rampa recta. ¿Qué pasa? Que el problema es que tenemos que hacerla en curva. Si tenemos que hacerlo a mano, nos va a llevar bastante tiempo, ¿vale? Se va a complicar mucho la cosa. Aquí es cuando tenemos que plantearnos la idea de, ¿habrá algún plugin que nos ayude a hacer esto? Bueno, pues, en este caso tenemos uno que se llama Save Bender, que es este que está aquí, que es un plugin que, básicamente, como veis, con dos clics, bueno, es un proceso de aprendizaje relativamente rápido. Puede llevar aproximadamente 10 segundos aprender a utilizar este plugin. Pues, nos veis que nos muestra un poco el resultado previo de lo que va a crear automáticamente. Le digo que sí, pulsando Intro, y ahí tengo la rampa del elemento perfectamente definida, ¿vale? Con toda su complejidad, sin ningún tipo de problema. Si me voy, por ejemplo, a este otro de aquí, pues, tengo este elemento de aquí también, otro componente. Si tengo que hacer esa rampa o esa escalera, adaptarla a esta curva, pues, también me las puedo ver y me las puedo desear. Vale, voy a hacerlo así, por ejemplo, para adaptarlo ahí, me presenta el resultado previamente y le doy a Intro. Vale, ya tengo ahí el modelo sin ningún problema y, bueno, básicamente, pues, lo muevo hasta ahí. Ahí tengo el modelo, vamos a moverlo bien, de ahí a ahí, y tengo la rampa curva adaptada, ¿vale? Así, con todos los elementos. Todo parte de un componente, en este caso de una lista paralela a uno de los ejes y, en este caso, de una curva. Y, bueno, básicamente, para cualquier proceso, pues, se puede utilizar sin ningún problema. Este es un plugin que siempre suele estar presente, la mayor parte de las instalaciones de SketchUp, de personas que dedican a nivel un poco más profesional, porque cuando lo necesitamos nos salva de muchos líos. Es un plugin, en este caso, totalmente gratuito. Dando un poquito más, un paso, profundizando un poquito más, bueno, pues, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de esa línea que tenemos ahí, que está extraída de la rampa, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de crear una barandilla, ¿vale? Toda una barandilla de lo que sería esa rampa de garaje. Para eso utilizamos un plugin, en este caso es un plugin de pago, pero realmente muy asequible para lo que hace, que se llama Profile Builder. Y, básicamente, aquí lo que hacemos es seleccionar un tipo de perfil. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esa barandilla y le decimos que nos lo construya. Y fijaos que rápidamente, con la línea seleccionada y un solo clic, obtenemos la barandilla de esa rampa, ¿vale? Fijaos que la barandilla está perfectamente adaptada a esa compleja rampa. Si tuviéramos que hacerlo en otras aplicaciones, por supuesto, se podría hacer, pero el tiempo que le hemos dedicado es realmente poco, ¿vale? En este caso, esta barandilla es totalmente editable, de tal forma que podemos crear nosotros nuestra propia barandilla, podemos utilizar alguna de las que ya vienen hechas, podemos editarla sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, un elemento un poquito más complejo, en este caso, una escalera metálica, una escalera industrial, como esa de ahí, que básicamente se construye en base a lo largo de un perfil y, como veis, con elementos ya un poquito más complejos, con sus tornillos, sus peldaños, sus texturas, sus encuentros de los pasamanos, etcétera, ¿vale? Todo pasa siempre por un concepto de unas aristas, un perfil que nosotros definimos, que puede ser complejo y ahí tenemos, por ejemplo, las tres capas de un cerramiento, ¿no? Un muro interior, una cama, un aislante, una cámara de aire y un cerramiento y una capa exterior. Con estas propias, con esta generación de elementos, todo es volumétricamente, está volumétricamente definido, de tal forma que podemos cuantificarlo, podemos aplicarle precios por volumen, etcétera, todo eso también con plugins, sin ningún tipo de problema. Podemos generar huecos sin ningún tipo de problema automáticamente para que nos cree no solo un hueco en la primera capa o solo un rectángulo, sino en las tres capas del elemento, o si queremos que nos lo haga con toda la profundidad, pues en los dos elementos también. Es decir, que son herramientas que, conociéndolas un poquito, pues nos ayudan muchísimo en el trabajo cotidiano. Por ejemplo, crear un pórtico de estructura metálica, pues básicamente definiendo un perfil, que podemos definir cualquiera de los perfiles que ya podemos seleccionar cualquiera o definirlo nosotros manualmente, pues básicamente, como veis, creamos el perfil o, en este caso, por ejemplo, si creamos este elemento y lo definimos igual, tenemos por ahí un perfil, aquí tenemos otro, aquí tenemos dos perfiles que se cruzan, dos componentes, bueno, en este caso son grupos sólidos, generados por el propio plugin, y básicamente, si queremos recortar uno de otro, pues lo que hacemos es recortar de este el segundo. Y básicamente, como veis, sin más, tenemos un corte perfecto de todos los elementos. De nuevo, para poder cuantificar la geometría y los elementos, las dimensiones, etcétera, sin ningún tipo de problema. Vale, aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, vamos a darle un poquito más. Aquí vamos a definir otro tipo. Este tipo, en este caso, es una línea de alta tensión y, básicamente, como veis, pues bueno, es una línea que va adaptándose a los puntos que yo voy definiendo. Como veis, puedo moverla sin ningún tipo de problema. Y, como veis, ahí no se ve muy bien porque estamos con un fondo blanco, pero tenemos las líneas de alta tensión que incluso tienen una pequeña curvatura y está definido todo de forma manual, en este caso, dentro de lo que es el propio Profile Builder, para generar un elemento que, de otra forma, sería bastante lío, ¿no? Porque tendríamos que ir uniendo distintos puntos con la curva, sería bastante laborioso, pero así le dedicamos un ratito a generar el modelo en 3D, a componer dentro del plugin y, bueno, pues ya lo tenemos definido para siempre, ¿vale? Bueno, como esos, hay miles y miles de plugins, pero, bueno, tampoco es cuestión, simplemente es dar una pincelada para que veáis un poco lo que se puede conseguir. Y, por último, ya para acabar, nos quedan 5 minutitos, pues me gustaría mostraros un poco el tema de lo que es Trimble Connect. Trimble Connect no deja de ser una extensión de SketchUp que viene instalada automáticamente dentro de lo que es SketchUp, ¿vale? En todas las versiones de SketchUp. Ahí tenéis Trimble Connect. Estas son las aplicaciones que tenemos instaladas en este caso. Y, básicamente, se trata de compartir nuestro modelo en la nube. Trimble Connect es un espacio en la nube que nos permite, además de almacenar nuestros proyectos, es un gestor de proyectos, de tal forma que nos permite crear una gestión del proyecto completa. Nosotros, como administradores, podemos gestionarlo y dividirlo en partes para que cada una de las personas que nosotros decidamos trabaje en ese proyecto. Vamos a suponer, en este caso, que tenemos ese modelo en 3D y que hay una empresa externa que nos quiere calcular la climatización, la ventilación de este espacio, ¿vale? Nosotros tenemos que compartir la información que tenemos, evidentemente. Lo que hacemos es compartirlo a través, por ejemplo, de Trimble Connect. En el menú archivo, Trimble Connect, como veis, podemos hacer clic en abrir Trimble Connect. Vamos a ver cómo vamos por aquí. Ahí lo tenemos. Sería abrirlo. A veces tarda un poquito, por eso lo tengo abierto ya. Espero que no me dé ningún problema. Aquí tenemos toda una estructura de carpetas que nosotros podemos utilizar a la que también podemos acceder desde dentro del propio SketchUp sin ningún problema. Lo primero que hacemos, por supuesto, es crear un equipo, ¿vale? Dentro del equipo, como veis, tenemos ahí una serie de grupos. Podemos crear, está pensando, podemos crear un grupo de tal forma que podemos darle el nombre que creamos y a ese grupo podemos darle a invitar a una persona. Por ejemplo, esa persona de otra empresa que va a trabajar con nosotros, ¿vale? Le podemos dar el rol de usuario o de administrador, solo tenemos que poner la dirección de email, podemos asignarle un grupo sin ningún tipo de problema y ya está. Una vez que estemos dentro de esa información, esa persona, al acceder a través de, o a darle permisos a través de ese grupo, podría visualizar, por ejemplo, el modelo 3D. Aquí está cargando, lo que voy a hacer es, lo tengo aquí abierto. Eso es lo que vería la persona de esa otra empresa. Como os dais cuenta, lo estoy viendo dentro de un navegador web. No hace falta que yo visualice o que tenga instalado SketchUp para visualizar el modelo. Esa persona lo puede ver sin ningún tipo de problema. Ahí lo tenéis. Puede tomar medidas sin ningún problema. Por ejemplo, de ahí a ahí para saber lo que miden las cosas. No hay absolutamente ninguna limitación. Y todo esto sin tener SketchUp instalado, solo con el acceso a Trimble Connect. Si esa persona empieza a desarrollar su trabajo y quiere compartir su trabajo con nosotros, no tienen por qué ser archivos de SketchUp. Pueden ser archivos, por ejemplo, como veis, archivos de intercambio BIM, archivos IFC, o archivos de WG también, sin ningún tipo de problema. Nosotros, como usuarios de SketchUp, podemos visualizar también ese modelo en 3D. Ahí lo tenemos. Del trabajo realizado por esa otra empresa. Y si quisiéramos vincularlo, es decir, ver nuestro modelo y ver el trabajo realizado por la empresa en cuanto al cálculo de la instalación de climatización, lo único que tendríamos que hacer es irnos a esa opción, seleccionar el objeto, en este caso nuestro modelo, y ahora la ventilación. Con eso veis que aparece ahí un botón que pone ver en el visor 3D y tendríamos directamente este elemento aquí cargado. Como veis, estamos viendo los dos elementos sin ningún tipo de problema. Esta información es totalmente descargable a SketchUp. Como digo, podemos acceder desde el propio SketchUp, podemos acceder a publicar nuestro modelo o importar modelo de referencia, para navegar por la misma estructura de capas que tenemos, de capas C, de carpetas. Y ahí podemos ventilación y podemos descargar el archivo IFC e incorporarlo sin ningún tipo de problema. Si no queremos incorporarlo ahí y lo que queremos hacer es directamente en el navegador, queremos hacer algún tipo de anotación, pues no hay ningún problema. Por ejemplo, aquí como veis, tenemos aquí un pequeño problema que atraviesa un panel de vidrio. Nos podemos poner una nube de revisión ahí y podemos indicarle, por ejemplo, un texto. ¿Vale? Para que esto haya que revisarlo. Perfecto. Bueno, pues ya lo tenemos ahí definido sin ningún problema. ¿Vale? Podemos crear, ver la actividad de todo lo que se ha realizado por parte de cualquier miembro del grupo de trabajo, que esté incluido en el proyecto. Podemos establecer tareas para realizar en el proyecto. Podemos trocear el proyecto para que cada una de las partes que nosotros queramos, pues trabaje en distintos elementos y todo el mundo colabore a la vez dentro del mismo proyecto. Así que tenemos la posibilidad de colaborar, que también es otra idea, otro flujo de trabajo que cada día está más en boga. ¿Vale? Y bueno, pues básicamente eso es un poco la presentación. Supongo que habrá alguna pregunta y entonces pues le doy paso a Jorge para que si hay alguna pregunta y hay que comentarla ahora. Nada, pues nos preguntaban Jesús, por ejemplo, cuando estás con el levantamiento del WG, que si lo mejor es dibujar siempre encima. A ver, realmente sí. Lógicamente, si tuviéramos más tiempo podríamos profundizar mucho en el tema de trabajos con archivos de WG, pero realmente la idea principal es trabajar siempre con el archivo de WG como plantilla, como base, ¿vale? Que no forme parte de lo que es el modelo 3D porque, bueno, en este caso por experiencia sabemos que todos los modelos en 3D generados a partir de la propia geometría que va incorporada en el archivo de WG suelen dar muchos problemas y muchos carreros de cabeza. Así que lo mejor es redibujar, como los archivos de WG generalmente, pues bueno, tienen muy bien definidas las líneas, etc. Es fácil redibujarlos sin ningún tipo de problemas, algo que sean formas muy complejas, pero siempre trabajar fuera de lo que sería la plantilla de WG, utilizarla solo como base, ¿vale? En cuanto a la edición de los Live Components, ¿sin conexión se podría hacer? Pues a ver, realmente la galería 3D es un elemento que hay que, están colgados en internet, entonces necesitas internet. En general, hoy en día, para todas las aplicaciones hay que tener conexión a internet, entonces, pues bueno, como visteis cuando yo lo importé dentro de SketchUp, también se quedó pensando un ratito porque está conectando con los servidores donde están alojados para poder modificarlos, tiene que leer toda esa información y necesitamos conexión a internet, sí. Genial. Alberto nos preguntaba que si para la tipología IFC hace falta un plugin de SketchUp. No, 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 no. SketchUp es un programa BIM que viene definido, toda la tipología IFC viene dentro de SketchUp ya y simplemente lo que tenemos que crear es el modelo y definir el tipo de, el tipo IFC que queramos, nada más, no hay ningún plugin. Hay muchos plugins que trabajan con tipologías IFC, pero de forma natural, que es un poco lo que quería mostrar, ¿no? Los aspectos básicos del programa, pues podéis asignar tipología IFC. Luego, por supuesto, como digo, hay plugins y programas un poco más amplios que se meten dentro de SketchUp que nos permiten trabajar con esa tipología, pero siempre en el fondo todo rotando en base a la tipología que viene definida dentro de SketchUp. Bueno, pues nada, en cuanto a preguntas no hay más, así que nada, Jesús, muchísimas gracias por tu Masterclass. Espero que os haya gustado bastante y que hayáis aprendido. Muy bien, gracias a vosotros, gracias a todos y nada, aquí estamos para cualquier cosa. Muchas gracias. 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 Gracias.